Sé parte de la base de proveedores de la Cámara de Comercio de Bogotá. Para inscribirte como proveedor, ingresa a la página web portaldecontratacion.ccb.org.co. Selecciona la casilla Nuevo Proveedor, crea tu usuario y contraseña y oprime el botón Enviar. En la pestaña Empresa, diligencia los campos con la información de tu empresa. Los campos obligatorios están señalados con asterisco. En la pestaña Contactos, agrega la información de usuario o persona de contacto comercial. Puedes añadir tantos contactos o usuarios como lo desees. Una vez hayas rellenado todos los campos, oprime el botón verde para continuar con el registro. El portal contiene tres categorías. La ABS, Proveedores de Bienes y Servicios. La BAC, Directorio de Asesores y Consultores. Y CFC, Directorio de Formadores y Capacitadores. Las categorías B y C hacen referencia únicamente a los servicios que contrata la CCB para atender a los empresarios de Bogotá Región. Y estos perfiles cuentan con requisitos específicos adicionales a los establecidos en la categoría A. Escoge la categoría que se ajuste a tu servicio y selecciona todas las subcategorías que se adapten a tu empresa y de las cuales tengas todos los requisitos exigidos. Para la categoría A, Adquisición de Bienes y Servicios, solo se requiere adjuntar copias del documento de identificación, RUT y el documento que acredite que se cuenta con experiencia en la categoría seleccionada. Para las categorías B y C, del Directorio de Consultores y Formadores en el ícono de Información, podrás encontrar los requisitos adicionales para aplicar a estos perfiles. En la pestaña Documentación, se habilitará una opción de descarga de PDF, donde podrás encontrar el formato para la aceptación de tratamiento de datos personales. Y en el caso de las categorías B y C, una guía de los requisitos solicitados señalando el perfil al que corresponde. Marca la opción Aceptar autorización y condiciones de tratamientos de datos personales. Asimismo, podrás leer y aceptar las condiciones generales de uso. Una vez los documentos se hayan cargado en el sistema, el estado pasa a Pendiente de Aceptación. Desde tu perfil podrás acceder a la información registrada como empresa. Estos datos pueden ser editados en el momento que lo requieras. En la pestaña Contactos, podrás ver y gestionar la información de los usuarios de la empresa. En la pestaña Categorías, podrás ver y postularte en nuevas categorías. Una vez la CCB revise y acepte tu documentación, tu estado como proveedor cambiará a Activo. En caso de requerir aclaración o documento adicional, recibirás un mensaje por la plataforma y al correo electrónico que inscribiste al momento de hacer el registro. Recuerda que en este portal de contratación podrás revisar todos los procesos de contratación a los que hayas sido invitado o a las convocatorias públicas que aplicaste desde el menú principal del portal. Así como realizar consultas de pagos, descargar certificaciones tributarias, certificaciones comerciales y conocer tu calificación como proveedor. Para más información o requerir algún soporte, escríbenos a nuestro correo electrónico proveedores arroba ccb.org.co Cámara de Comercio de Bogotá